Compá, prenda el rayo Ando bien ondeado, bien en otro casa atrás Tú pésale hasta el fondo, nomás no mires atrás Andan empecherados, creo que nos quieren casar Pompita, pásame el cuerno Y aquí le vamos a dar el topón que merece No me asoco porque viejo usted no se me raje Porque aquí la trancatera apenas comenzó Si suena su compista Giovanni Vazquez Viejo Y su compa Cristian Lara Hombre, yo sé ¡Viva Michoacán a la verga! Vidrios reventados Le rezo a mi San Judas Y de esta no salgo bien El apoyo en la espera Nomás no baje de cien Ya se están acercando el corazón La tres por diez Tirando de cuerno mío Tompe a dos que tres cabrones Ya están bien dormidos A lo lejos se empiezan a ver las camionetas Confesé el apoyo que tanto habíamos pedido Por el hombre mío sin pie con la verga Suene que suene Y suena la por el hombre Suene que suene de fa O O Eh ¡Eh!